Este proyecto inició con la idea entusiasta, algo que pudiéramos ofrecerles que los hiciera moverse, participar, romper cierta apatía que a veces sentimos para las cosas educativas o culturales. Lo más chingón del futuro es que nadie nos puede, podemos inventar lo que queramos. Que pudieran usar la tecnología, el objeto que siempre los ves en las manos tienen un celular y pudieran usar ese celular para crear cosas nuevas, para pensar el mundo, para pensar su ciudad y para imaginar el futuro. Yo digo que es ahí, chavos. ¿Van por México? En el Museo Numismático Nacional. También puede que haya la posibilidad que no solamente podamos conquistar el cielo, sino también debajo de la tierra. Todo el mundo tendrá la misma moneda y tampoco existirá el dinero físico, sino que todo será virtual. Porque nos tardamos como dos horas con la primera. Pues nos ha costado un poco de trabajo encontrar algunas pistas porque nos confundimos bastante, entonces no sabíamos bien por dónde buscar. Sabemos que los chavos tienen cierta fascinación por el futuro, por la ciencia ficción, por todo lo que se despega un poco de la realidad y creímos que es un terreno fértil para invitarlos a jugar en la ciudad y a aprender al mismo tiempo. ¿Qué es el futuro? 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 Ajá. Pero yo la neta lo que creo realmente es que el futuro va a ser hacia abajo y no hacia arriba. Creo que hace diez años a lo mejor se pudo haber pensado, pero era otra distribución, era otra cantidad de gente y eran otras mecánicas distintas. Entonces quisimos aprovechar qué podemos hacer uno con lo que los chavos ya saben de la tecnología, cómo lo podemos rehusar a nuestro favor y al final para ellos y cómo poder moverlos alrededor de la ciudad con esa tecnología. Entonces al final nosotros casi no estuvimos allá afuera, ellos fueron solos y estaban las pistas en los lugares y lo ubicaban con realidad aumentada y con un GPS sabían que ya estaban como en la zona y eso no lo hubiéramos logrado en otros momentos. Gran parte de lo que queríamos lograr era sacarnos a la calle. Es así de fácil, ¿no? O sea, era jugar todos a la calle, encontrar la historia de la ciudad en la calle, en ese espacio y entender qué es lo que había pasado hace quinientos años, cien años, cincuenta, y que ellos puedan pensar ese mismo lugar en el futuro. No. 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 No.